Barcelona es Ecuador, un solo ídolo tiene el Ecuador, Barcelona campeón. Barcelona Sporting Club recibe a Greño este miércoles 25 de octubre en la semifinal de ida de la Copa Libertadores. Los toreros recibirán al tricolor en el Estadio Monumental de Guayaquil. Varios aficionados de nuestra provincia manifiestan su amor por el ídolo del astillero, apostando por un triunfo del equipo de sus amores. Es algo increíble porque nunca teníamos años que no habíamos llegado a esta Copa Libertadores y es algo muy emocionante para todos los ecuatorianos. Yo sé que van a ganar y van a triunfar. ¿Desde cuándo Barcelona? Desde siempre, desde que nací. En las buenas y en las malas nosotros los barcelonistas tenemos que siempre apoyar al equipo y veo con todo, con todo un entusiasmo, con toda una ética deportiva que Barcelona va a llegar a la final. Bueno, mi pronóstico es 2-0, vamos a ganar mañana, vamos a tener el primer triunfo y yo creo que vamos a llegar a la final esta vez. Es la mejor sensación que uno puede sentir, al menos cuando mete un gol es lo mejor que uno puede sentir en el Estadio. Mucha fe para este partido. Sí, bueno, mi pronóstico para el partido es 1-0. 1-0 que va a ser, creo, suficiente para nosotros ir al partido de vuelta y meter un gol de visitante y pasar a la final. Entra Díaz a la área, grítelo, va a rematar, grítelo. Gol, 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 de Kitu Díaz. El duelo arrancará a las 18.45 horas. La pasión por el fútbol genera expectativa en propietarios de negocios, quienes esperan que los hinchas que no pudieron viajar al estadio, observen en pantalla gigante el partido. El pastor tiene el agrado de invitarles a ustedes a mirar el partido de semifinales de Barcelona. Aquí, en pantalla gigante, habrá grandes premios, sorpresas. Con todos los presentes se van a rifar unas camisetas del Club Barcelona. Asista usted y toda su familia. Estamos promocionando las Mago Burgues, las parrilladas completas, bueno, todo para que el día de mañana se acerquen todos a ver. Vamos a tener dos televisores en el segundo piso también, entonces para que vengan a ver. Quienes se dedican al expendio de camisetas anhelan que las ventas incrementen en esta temporada. Todavía la gente no se prende, pero ahí estamos a la espera del cliente. Bueno, y de todo precio, ¿no? Sí, de todo precio. Esta Barcelona estoy rematando a 5, a 7, la réplica 20. Este equipo ecuatoriano busca obtener la victoria en casa, para asegurar su cupo en la final de la Copa Libertadores y soñar con el título de campeones. El partido de vuelta se jugará el 1 de noviembre en el estadio Arena Do Gremio de Porto Alegre. Un solo ídolo. Y en el Ecuador. Barcelona campeón. Barcelona campeón. Barcelona es el campeón. Al ITV, la televisión pública de Napo. Y soberano ecuatoriano.